No bien se hubo derribado lo suficiente para observar lo que existía en el fondo de aquella cavidad, vieron... ¡Uy, qué horror! Una momia medio envuelta en asqueroso sudario que yacía sobre el lecho de estiércol y entre millares de gusanos blancos que pululaban por todas partes. Ay, no. Eso suena como una película de terror. Yo no sé si quieres señalarle eso a mis estudiantes. Bueno, Cordobés Maurera era un periodista que conocía muy bien la ciudad de Bogotá en esa época. Bueno, el pueblo. Bueno, pues igual no es muy distinto a lo que sigue pasando todavía acá en nuestro país. Con mayor razón. Por eso hay que enseñárselos. ¿Qué pasó? Tuve un día horrible. ¡Gracias! 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 Acabó de atender un caso de una joven de 19 años que fue apuñalada 20 veces por su compañero de apartamento por celos. Esto era tan horrible. Eres una muchacha tan dulce. Estaba estudiando terapia ocupacional. La gente está fuera de control con todo esto del confinamiento. Está bien que los estemos cuidando del virus, pero la salud mental también es importante. Perdió mucha sangre. Gracias. Pero bueno, ya no quiero pensar en eso. ¿Qué preparan los profes? ¿Qué clase preparan? No creo que sea el tipo de clase que quieras escuchar. A ver. ¿Custodia o la emparedada? No creo que sea el tipo de clase que está al mal predators. A ver. A ver. A ver. A ver. Señora Trinidad, ¿qué es esta situación tan aberrante? Ya no se casará aquel que era para mí con la criadita bonita. Señora Trinidad, como somos una sociedad construida sobre las bases del constitucionalismo francés, todo el mundo tiene derecho a la defensa y al cuidado del buen nombre. Necesito que me cuente su versión de los hechos. Lo hice porque la odio. No debería rebajarme a odiar a una insignificante criada como esa. Pero ella desbarató mi matrimonio y acabó con la única oportunidad de amor que tenía. ¿Y por eso le arrancó el pelo? Le quemó las extremidades con plancha caliente. Le hizo un orificio de oreja a oreja en toda la boca. La mantuve emparedada durante dos meses. Mi treta inicial era solo desfigurarla. Pero luego pensé que esconderla y escucharla morir poco a poco sería un gran remedio para Pasa Igual, mi pena. No quería hacerla morir. No sin antes verla reducida a su verdadera insignificancia. Mal haya la hora en que esos soldados aparecieron cerca de mi casa. Señora, ¿es usted la encarnación de la crueldad y la locura? Hablé con el caballero. En ningún momento él había tenido alguna insinuación de casarse con usted. Mentira. Él quería simplemente comprarle la casa a un buen precio. Mentira. Mentira. Él dijo que imaginaba la vida junto a mí. Dijo que imaginaba... ¡En Darves! ¡En Darves! ¿Esto de verdad sucedió? Sí. Está registrado en varias crónicas de la época. La mujer había emparedado a su sirvienta. Y gracias que la joven pudo abrir un orificio por el lado de la pared, unos soldados que pasaban por ahí vieron su mano ensangrentada y la descubrieron. Venga, los seres humanos podemos ser muy crueles. La paciente falleció. Si no nos mata el COVID, nos vamos a matar entre nosotros mismos. La paciente falleció. La paciente falleció.